¿Qué pasa con los árboles? Es una oportunidad para abordar esta compleja realidad. Más Bosques es uno de los proyectos de gestión forestal más grandes de Latinoamérica que permitirá efectuar actividades de gestión sustentable de bosque nativo en más de 25.000 hectáreas en nuestro país. Una iniciativa que busca convertir a las comunidades de seis regiones de Chile en protagonistas, entregándoles herramientas concretas para enfrentar el cambio climático a través de la gestión forestal. Pequeños y medianos propietarios forestales podrán participar de fondos concursables para la gestión de recursos vegetacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas de sus tierras. El proyecto considera cuatro líneas o ámbitos de trabajo. Gestión forestal sustentable, educación ambiental, transferencia tecnológica y fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de CONAF para la protección de los recursos vegetacionales. Sabemos que sin bosques no hay futuro. Hoy está en tus manos y en las nuestras hacer que juntos sumemos más bosques. Juntos contra el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.